Mientras en televisión los ganadores de la 19ª entrega de los premios Latin Grammy guardan la compostura y evitan decir algo inapropiado, tras bambalinas aprovechan para entrar en confianza y confesar todo lo que no pueden decir en televisión. Entre palabras altisonantes, bromas y lágrimas, los ganadores llegaron al cuarto de prensa para hablar sin tapujos de su triunfo, proyectos y los temas sociales de la actualidad. El primero en llegar fue el salsero Víctor Manuel, quien entre lágrimas dedicó su triunfo a su papá fallecido a principios de este año, y aprovechó para corregir su discurso y agradecer a las personas más importantes de su carrera, sus fans. Pensaba cuando cumpla 25 años donde estará mi carrera, tener estos dos Grammys, que son para mí los primeros, me hace sentir sumamente emocionado. En el nerviosismo se le queda a uno un montón de gente siempre, y olvidé a mis fans. A los fans de todo el mundo, es para todos ellos, dijo. Cristian Nodal logró un trofeo de los tres a los que estaba nominado, el cual se lo dedicó a sus detractores que asegura, lo motivan a continuar con su música. Quien llegó nervioso e incrédulo por su triunfo fue Maluma. El colombiano confesó que no iba a asistir a la entrega, pero que tenía un presentimiento de que sería una buena noche. Me siento muy agradecido, muy feliz creí que este momento no iba a llegar nunca en mi vida. Ya había venido varias veces aquí, siendo uno de los más nominados, siempre me iba a mi casa un poco triste porque siempre tenía miedo. No tenía la expectativa de que se iba a dar el Grammy y llevármelo para mi tierra, para Colombia, pero las cosas pasan cuando uno menos se las espera, dijo. ¿Qué le dice a sus detractores que han criticado su música? Gracias, ya tengo un Latin Grammy, expresó entre risas. Laura Pausini llegó con la sensibilidad a flor de piel y no pudo evitar las lágrimas al saberse ganadora del premio. Estoy muy emocionada porque obviamente me doy cuenta que soy una persona italiana, que vive también en esta parte del mundo con un respeto increíble y que en estos años nunca una vez han escrito algo raro sobre mí, aunque los críticos justamente escriben lo que ellos mismos sienten con la música, pero respeto que me dan el valor de quererme, dijo entre lágrimas. Fito Paez aseguró que el rock no está en decadencia y que morirá hasta que muera la última persona sobre la tierra, y entre risas confesó que celebrará su premio sobrio. Por el contrario, Karol G adelantó que este inesperado triunfo como mejor nuevo artista lo festejará con una gran fiesta. Les dije que me tendrían que recoger del piso como un sticker, comentó entre risas. Pepe Aguilar aprovechó el espacio de su hija Ángela para halagar su talento y confesar que si es un papá celoso. Está muy guapa. No sería celoso de, niños, de su edad, pero luego llegan unos hombres de mi edad y por el amor de Dios, hay que tener respeto, dijo. El cantante bromeó que está aprovechando el talento de su hija para poder cobrar sus honorarios antes de que cumpla la mayoría de edad. Además, adelantó que el disco Homenaje a Juan Gabriel que lanzará al mercado el próximo 20 de noviembre, es un proyecto que tenía planeado hacer mucho antes de que el ícono mexicano falleciera. Lo quiero mucho, lo seguiré queriendo, un gran amigo y gran respeto. Se me hacía raro que nadie le hiciera homenajes a Juan Gabriel después de su muerte, dijo. No sabía, del disco. Me invitó a hacer a sus duetos, pero no pude estar, pero es un hombre que admiré mucho, que quise mucho y que tuve la fortuna de vivir de cerca su historia, su carrera y definitivamente fue una gran influencia en mi carrera. Pero los más divertidos fueron los chicos de Mana, que no han parado de celebrar su reconocimiento como persona del año. Mandamos unas cervezas, bailamos, les hacemos un show, preguntó Efe Ger a los periodistas. Suscríbete a nuestro boletín. El cantante aprovechó los micrófonos para halagar a la mujer, dar un mensaje político, hablar del trabajo de su fundación y del apoyo personal que le está brindando a la llamada caravana migrante de Centroamérica. Además, envió un mensaje de aliento a los latinos de Estados Unidos. No pierdan la esperanza. Sé que ahorita hay momentos álgidos, está pasando un huracán político, momentos de división. Deben entenderse que tienen todo el poder. No se dejen. Con el voto pueden tumbar a quien sea, así hable como perico, lo pueden votar, comentó refiriéndose al actual presidente del país. El baterista Alex González adelantó que tras varios años de espera, finalmente lanzarán una nueva producción discográfica en el 2019. ¡Suscríbete al canal!